Comenzamos la segunda parte de esta actividad con el tema Derecho a un medio ambiente sano, aporte de la jurisprudencia de la Corte Suprema. Expondrá en primer lugar la Ministra de la Corte Suprema de Justicia e integrante de la Tercera Sala del Máximo Tribunal, María Eugenia Sandoval, para luego escuchar los comentarios y análisis de dos profesores. En primer lugar, Valentina Durán, de la Universidad de Chile, y luego Gonzalo Aguilar, de la Universidad de Talca. Ministra, usted con la palabra. Muchas gracias. Yo les quiero pedir disculpas. Tuvimos un pequeño problema técnico, pero que lo vamos a superar rápidamente. Así que por el momento yo voy a apelar a la imaginación de ustedes. Ustedes tienen que confiar en lo que yo les diga nomás. Pero, porque prefiero eso antes de hacerlos esperar innecesariamente una hora de la tarde en que todos estamos medio cansados. Entonces, además, por respeto a mis compañeros de panel. Primero voy a hacer un comentario de género, porque a pesar de que no tiene nada que ver con el medio ambiente, sí está dentro de los derechos que a todos nos importan. Y fíjense que la coincidencia que el primer panel estaba otra ministra de la Corte, ahora tenemos una profesora que nos está acompañando. Perdone, profesor, no es nada. Pero estamos contentas, comentábamos que estamos contentas de que se dé esta virtuosa coincidencia. Dicho lo anterior, vamos a entrar al tema. Cuando se planteó este tema de los derechos humanos en el medio ambiente, es amplio el espectro de los temas de derecho ambiental que uno puede tocar para hablar de derechos humanos. Y había que elegir algo de estos temas. Evidentemente, que el tema del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación es por demás sabido que está establecido entre las garantías constitucionales del artículo 19 de la Constitución. Y como tal, claramente, y a pesar de toda la discusión doctrinaria que ha habido, se ha reconocido que es un derecho individuo. Y derecho que como tal, la judicatura, bueno, primero el Estado tiene que proteger y luego la judicatura lo tiene que hacer efectivo. Partiendo de esa base, hay una larga tradición en relación con la utilización del recurso de protección para pedir tutela, garantía a los tribunales cuando hay una amenaza, una acción que pueda vulnerar una garantía constitucional y respecto de la cual quien se sienta amagado puede impetrar esta protección en primer caso de la Corte de Apelaciones y luego de la Corte Suprema de Juntos. Es así como se ha ido formando una larga jurisprudencia en estos temas vía recurso de protección. Eso sin desconocer la competencia de lo que se ha denominado la nueva institucionalidad ambiental a raíz de la creación de los tribunales ambientales. Pero siempre pueden haber situaciones de hecho que hagan que las partes recurran por esta tutela y que los tribunales estén en la obligación de brindar para darles esta protección que están... Y cuando pensé en la forma de estructurar este seminario, de qué, a qué nos íbamos a referir en estos derechos que la judicatura protege, cuál era la jurisprudencia interesante, mi primera opción fue apartar el tema de los proyectos empresariales. Y abordar los temas que preocupan más a las personas, como se dice, coloquialmente, de a pie. ¿Qué son las cosas que le importan a estas personas en relación con el medio ambiente y por las cuales recurren a los tribunales? Bueno, en primer lugar, ¿qué duda cabe que le importa la naturaleza? El poder gozar de los parques, el poder tener áreas precisas donde poder tener un esparcimiento, que también es derecho, ¿verdad? Y dentro de la naturaleza también poder disfrutar de lo que la naturaleza brinda y ofrece como oportunidad visual, los humedales, por ejemplo, y luego las áreas de preservación ecológica. Y en lo que a la vida diaria se refiere, bueno, hay distintas cuestiones que a la gente le importa. Le importa tener un buen sueño. Le importa no solo por el medio ambiente, sino que también, como dicen algunos autores y autoras, en los temas de medio ambiente se cruzan las garantías, ¿sí? Se cruzan, a veces se cruzan con la salud, muchas veces se cruzan con la salud, con la integridad, con el derecho. Y está reconocido como una de las facetas dentro del medio ambiente y que nuestra Constitución y los tribunales han protegido bajo el epígrafe de la contaminación lumina. Luego está la contaminación visual, está la contaminación acústica y otros temas, pero siempre en ese perfil a los cuales nos vamos a referir. Ahora, también en la opción de los temas, yo escogí jurisprudencia, en que la Corte había entrado al fondo de la ciudad, ¿sí? Y en que había decidido la cuestión de fondo y no que se había rechazado porque era extemporáneo, porque habían otro tipo de cuestiones. Porque lo interesante aquí era ver el tema de la doctrina que estaba involucrada en esto y cómo la jurisprudencia ha ido reaccionando y ha ido formando criterios en relación a esta parte. Y entonces vamos a empezar con la primera lámina que no está, pero que ustedes se van a imaginar que se intitula contaminación visual. Y aquí, ¿ves? Que para que no se contamine, no está puesta ahí. Entonces, nosotros mostramos una imagen que es Puerto Vara, donde de cable en cable no se ve nada. Están muchos, muchos, muchos cables eléctricos colgando de poste en poste, y no solamente colgando de poste en poste, sino que además algunos, ya con una cuestión que fuera del medio ambiente, cayendo al suelo con peligro de ejecutarle un daño a quienes transitamos. Pero el tema va con la contaminación visual. Un vecino de Puerto Vara recurre a protección y dice aquí hay una contaminación actual. Cayesto está protegido, bueno, invocó el derecho a la vida, invocó el derecho a la salud y el derecho al medio ambiente, y la Corte lo analizó desde ese punto. Pero la Corte también dijo otra cosa. Dijo otra cosa que va a aparecer varias veces nombrado en lo que vamos a decir más adelante. Y se refirió específicamente a la responsabilidad y a las obligaciones que tienen los municipios en relación con el medio ambiente. Y fue enfática la Corte en afirmar que la municipalidad, yo no los voy a aburrir citándole todas las normas legales, pero fue enfática en decir que las municipalidades, de acuerdo con su ley orgánica, deben preservar y cuidar el medio ambiente. Más la ley las obliga a tener una unidad, un departamento, una función especializada para poder coordinar. Y es la primera vez como que nos va a aparecer en esta charla el tema de coordinación, que lo va a cruzar transversalmente. Y un ratito más vamos a hablar de la coordinación. Entonces, nosotros dijimos la municipalidad, ¿sabe qué? que aquí incurrió en una omisión. Lo dice la municipalidad, ¿cómo? Si estos cables no son míos, son de las concesionarias. Y yo no soy la concesionaria. La concesionaria, ella los puso, ella los tendrá que sacar. Y el argumento de la corte es que efectivamente, esos desechos, que son basura, porque ya no los vamos a calificar ni de cables, resulta que usted, municipalidad, tiene la obligación de coordinarse con la concesionaria para que lo saque. Porque usted está obligada a preservar el medio ambiente y no puede contaminar esta ciudad, que más encima es una linda ciudad. Ahora, ¿qué hay temas jurídicos en esto involucrados? Por supuesto, ¿en qué no hay temas? Aquí el tema es que los postes, los cables, claramente no son de propiedad de la municipalidad, son de las concesionarias. Los postes normalmente son de propiedad de las concesionarias. Están anclados en un espacio público. Entonces, la municipalidad sí que tiene el argumento en orden a decir que ese espacio público se puede ocupar sólo para el fin de prestar el servicio público para el cual se le otorgó la concesión. Y la concesión no se le otorgó para que usted tenga estos desechos colgados en el ácido. Eso es básicamente la doctrina que está asentada en este fallo. Posteriormente, llegó otro fallo, igual, un poquito más al sur de la ciudad, como Gimélago de Puerto Vara, de Puerto Montt. También llegó apelado. También está condenada la municipalidad. Nosotros en la tercera sala vimos la causa. Está en acuerdo, pero está en acuerdo. Así que sobre Puerto Montt no voy a hablar. En Puerto Vara quedamos con la contaminación visual. Bueno, la contaminación visual no sólo puede ser de cables, puede ser de otros elementos de desecho, de restos de contaminación. Descombros que queden montados. En fin. Pero en general, las personas están susceptibles a este tipo de problemas del cual la administración no se conoce. Vamos a ir al segundo, que menos mal que tengo un apunte para saber cuál es el que viene. Bueno, el segundo está relacionado también con la visión. Tiene alguna coherencia. Y es la contaminación lumínica. Hay poca jurisprudencia en relación con esto, pero hay alguna. Esta es una jurisprudencia no tan reciente y dice relación con la perturbación que tienen las personas justamente en el sueño cuando perciben en su lugar de descanso una luz que se los percibe. ¿Sí? Entonces, este se trataba de un caso, un edificio en la Plaza Italia en que en la azotea de un edificio que lo enfrentaba tenían un letrero sed que a esta gente no las dejaba duras. Bueno, aquí se hizo se hizo la medición de la luz que entraba y se estimó por salud que esto era perjudicial y la Corte otorgó la tutela. Aquí hay un tema bien especial porque nosotros sobre esto trabajamos sobre la base de un decreto nuevo que hay en ese entonces estaba vigente hoy que es que declara que los cielos de la primera, segunda y tercera región son, por decirlo de alguna manera, espacios valorados por su valor para los efectos de su protección. Y ahí es donde se refiere a las normas de protección y a la contaminación lumina. Y sobre esas bases, más las mediciones, más la opinión que dio el ente de salud, es que nosotros ordenamos, por mayoría, que se bajara la iluminación de este letrero para proteger la tranquilidad del sueño de este. Con un voto disidente que fue mucho más contundente que nosotros que ordenaba sacar el letrero. Luego viene otro tema que lo voy a decir más al pasar, que es el tema de los malos golos. han habido casos bien notables. No todos nos han llegado a nosotros, o por lo menos no por la vía de la garantía de que hay una actividad que está perturbando la salud. han llegado, pueden haber llegado por otro tipo de recursos, pero no por esto que es donde interesa comentar. También incluido dentro de esta garantía, por así decirla, en este caso más genérica del medio ambiente, los vecinos en este caso denuncian en Los Ángeles, si mal no recuerdo, una planta de tratamiento de agua servida que cuando se instaló estaba en un lugar lejano, sin habitación cerca, habitaciones cerca, y bueno, luego con el transcurso del tiempo, entonces se llenó de casas de gente que estaba viviendo y que al decir de ellas ya no soportaban más los olores, nausia bum, que salían. Y aquí hubo una cuestión bien especial, porque se fiscalizó a la empresa y de acuerdo con la aprobación de su calificación ambiental, otro hora de antaño, que ya tenía muchos años, la empresa estaba cumpliendo con la formalidad. nosotros mandamos que se fuera a hacer una medición y en la medición resultó una realidad lo que denunciaba los vecinos. La doctrina interesante del fallo es que en ocasiones no se puede preferir lo formal el que esté cumpliendo con una resolución de calificación ambiental de muchos años a la realidad demostrada, probada por otro. y en base a eso otorgamos también la cautela que se pedía. Pero otras cosas consistían, para no hacer lo problemático de oír, en que los camiones cargaban estos lodos, que son los que despiden estos olores, en lugares que no eran cerrados ni menos estaban techados. Ustedes bien se podrán imaginar lo que estaba sufriendo a este nivel las llantas. Está funcionando. Bendito sea ya. Muchas gracias por la paz. Vamos a seguir en, ahí estamos con los malos olores. Vamos a ir a la contaminación acústica. Esto sí que está bien, bien de moda. No sé si ustedes vieron, esta es una lámina del diario La Tercera del día domingo. Yo como andaba pendiente de esto, se la pillé. Entonces, pero la fuente es la superintendencia del medio ambiente. Pero sí, no lo habría perdido, pero aquí la fuente es la superintendencia del medio ambiente. Es bien interesante escalar. Fíjense ustedes que la región metropolitana, bueno, es la que tiene más contaminación en total hay cuatrocientos, cuatro mil cuatrocientas diez denuncias. Y hay como menos del cinco millones de personas. Nosotros tenemos algunos pocos recursos, pero pocos. entonces el resto de todas estas cien que ha hecho denuncias, olvidémonos de aquí. están están acá, están aquí. ¿Aquí? ¿Verdad? Me van a poner los sordos a ellos. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué nos preocupa? Que uno ve esta lámina, lo que más contamina, dice que son los pubs, hace una categorización, ¿no es cierto? Pubs, bares, parece, ¿sí? Y luego los restaurantes. Entonces, hay restaurantes que tienen patentes de restaurant, pero que en el hecho funcionan con música en vivo. Y eso es uno de los temas más recientes que han surgido. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver los comentarios que hubo en relación con la Plaza Aníbal Pinto de Valparaíso. Ahí hay un restaurante que se llama Tenta Gourmet, si no me equivoco, en que el restaurante tiene música en vivo algunos días a la semana y los vecinos estaban simplemente desesperados. Un edificio reclamó y se fueron. Tu reclamo, tu recurso lo interpusieron en contra de la municipalidad, lo interpusieron en contra del Ceremias Club, en contra de la intendencia para que solucionaran este problema. la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió este recurso y ordenó a todos estos servicios que pusieran fin a esta agresión constitucional que estaban haciendo contra estas personas. La única entidad que apeló fue el Ceremi de Salud diciendo que ellos en realidad no no eran los que estaban a cargo de esto de una parte nomás y el resto era la municipalidad y los otros actores pero ellos no. Y aquí es uno de los temas que yo les anuncié que encontraba que atraviesa toda la exposición transversalmente y es el tema que si bien no está referido con el derecho al medio ambiente propiamente tal sino que más bien al derecho administrativo es el tema de la obligación de coordinación de los servicios públicos y de las municipales. Nosotros dijimos la municipalidad lo tiene establecido por ley los gobernadores lo tienen establecido en la constitución la ley de base de la administración del estado obliga a los organismos de la administración del estado a coordinar la ley de procedimiento administrativo en una modificación bien reciente obliga a los servicios públicos a coordinar si uno piensa además en ese principio que el estado está al servicio de la persona humana ¿cómo es que le pueden pedir a esta persona humana que le están tocando la música en la noche que están construyendo el edificio al lado día y noche que no lo dejan dormir ni vivir? Entonces ¿cómo se le puede pedir a esa persona que sepa exactamente dónde ir? Que sepa qué decirle a ese servicio? es que todos tienen que actuar todos estos servicios tienen la obligación de velar por el medio ambiente y de cuidar a esa persona humana y eso se lo dijimos claro y contundente al servicio de salud a la seremia de salud que tan airadamente apeló porque no estaba conforme con que la hiciéramos responsable de esto en un fallo que si mal no me equivoco es del día de ahí eso sí, sí ese sí que está ahí nomás ahí fresquito entonces eso en relación con con esto de de la coordinación me parece que es una cuestión muy trascendental en esta materia la obligación de coordinación pero ahí están todos los roles y claro está de más citar los artículos las leyes y todo para no no canto nosotros también pusimos en esto otro caso que es el que está en la lámina que es una persona que estaba enferma y que recurre también a una municipalidad la municipalidad se disculpa porque no lo había podido hacer muchas muchas ocasiones y nosotros ahí también estamos abordando otra cuestión de carácter general que yo no quiero olvidar comentar es que hace tiempo en la jurisprudencia ya en esta materia yo recuerdo con claridad un fallo que hubo de unos alerces en el sur una corta de alerces en que hubo una demanda por daño ambiental porque eran unos alerces milenarios y en que nosotros condenamos al dueño del predio por omisión en muchas de estas jurisprudencias se condena o se acoge o se ordena a estos organismos públicos distintos a que actúen cuando han incurrido en una omisión porque la ley los obliga cuando los obliga a fiscalizar y no fiscalizan están haciendo una acción ilegal en este caso porque no están cumpliendo con las cosas que les comenté y esto se ve a lo largo de todo vamos a ver las áreas de preservación ecológica y estas las vamos a pasar rápido aquí es caso que yo les quiero comentar los con la municipalidad de Valdez que en general la regla general y en un desayunos de brutal de que yo le estoy poniendo ese rol ahí tiene otro hermano pero de la misma son de la quebrada de Guaya una quebrada que claramente está identificada dentro de esta área de preservación ecológica que está dentro del plano regulador así estipulado o sea eso no cabe ninguna duda que es así y que no solo se subdividió sino que se hicieron caminos y se construyeron 20 vidas y la municipalidad la municipalidad por años por años quiero usar la palabra no me quiero equivocar la palabra la municipalidad por años no solamente no fiscalizó sino que no vio lo que tenía que ver tanto no vio que les dio hasta certificado de número a estas casas solo para graficarles con una cuestión bueno pues bien vino una denuncia esto no llegó por protección sino que esto llegó por una casación vino una denuncia de un vecino y la corte acogió la corte acogió y condenó a estas personas a reparar el daño ambiente tanto del suelo de la flora como de la íntegra hay otro más otro fallo más en esto que es más contundente que este en que el estado pidió que se efectuara la demolición de las casas contundentes eran menos casas que esto en una parte que se llama parcela el cerro que está por lo que dice el antecedente está como en la subida al puchoco y entonces en ese se ordenó que se destruyeran los caminos que estaban pavimentados a esa altura y que se demolieran todas las casas por último me queda otro de el de áreas verde este es un caso de la congregación legionario de cristo que en definitiva aplanó unas terrazas que existían en el cerro del medio lógicamente con gran daño ambiental y se ordenó también reparar ese daño en ese caso fue al mismo actor que lo hizo fundado en que esté en un área verde porque así está declarado en el plan regulador metropolitano de Santiago y que había que preservar la naturaleza en ese centro y hay un último me parece muy rápido con todo esto que dice relación con los humedales no perdón con un santuario de la naturaleza corto ya llegamos a los humedales estas son las dunas de concón en que la firma propietaria de el predio la acercó y la corte acogió el recurso de protección en virtud del principio preventivo porque cualquier obra en un santuario de naturaleza de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 letra P de la ley 19.300 debiera haber entrado al sistema de evaluación ambiental y ahora sí que y los humedales este es un caso bien reciente es un tema muy comentado en los últimos tiempos hay un proyecto de ley que pasó en este caso en un predio en particular años atrás en las cercanías del predio se construyó un camino como consecuencia de se formó un humedal ¿sí? pasó el tiempo y han pasado a esta altura no sé como 10 15 años y hicieron nacer una población en este predio y empezaron a el humedal no está protegido no está dentro de la convención suscrita por Chile que hay 12 la convención Rampart pero si si uno lee la definición de humedales de esa convención el Estado tiene que otorgarle protección en virtud de eso acogimos el recorrido además que había antecedentes de orden científico que decían que en esta humedal se creen que estaban habitando algunas especies que estaban en peligro de alargamente muchas gracias les agradezco la paciencia y la atención muchas gracias ministra y le corresponde el turno a los dos expositores que serán los comentaristas de esta información en primer lugar la profesora de la Universidad de Chile Valentina Durán profesora tiene sus 15 minutos le aviso los días gracias no fue el día de la presentación ya bueno en primer lugar muchísimas gracias por la invitación a esta excelentísima corte muy honrada de estar invitada aquí y de compartir con la ministra Sandoval y con el profesor Aguilar este panel y también me sumo a la alegría de que haya dos destacadas ministras presidiendo estas estas mesas que tienen relación con derechos humanos bueno falló la tecnología se van a perder me esmeré mucho tiempo combinando fotos porque estaba hablando en el fondo de roles y quería que se viera a través de las imágenes de qué se trataba pero bueno así es la vida mi presentación entonces en primer lugar quisiera contarles cómo abordamos esta tarea esta invitación que me no funcionó tengo un comentario ¿usted lo consigue el pendrive? lo ponemos no importa ya vamos a hacer el mismo el mismo método bueno entonces ¿cuál fue el método que usamos y en eso agradezco a los ayudantes del Centro de Derecho Ambiental para analizar este aporte de la Corte Suprema en materia de derecho a un medioambiente sano seleccionamos 72 sentencias que nos parecieron las más relevantes y las agrupamos por ejes temáticos rescatando principalmente aquellos criterios y razonamientos que aportaban que también eran de fondo que aportaban a la protección ambiental ampliando la dimensión sustantiva y también procedimental de los derechos y esto lo agrupamos en torno a ciertos mensajes ¿qué nos dice qué nos está diciendo la Corte Suprema y pensando después qué nos va a seguir diciendo más adelante? ¿qué le dice a los particulares y qué le dice a los administrados? y antes de empezar a hablar de estos mensajes o criterios que ha ido fijando la Corte Suprema quiero aclarar además que el análisis lo hicimos respecto de sentencias de los años 2017 y 2018 y lo que va que ha sido bastante productivo lo que va desde el 2019 y en este contexto quisiera referirme muy brevemente a la relación entre derechos humanos y medio ambiente cada vez son materias que están confluyendo más hablamos hoy de antropoceno no sé si están todos familiarizados con ese concepto ¿no es cierto? esta nueva era geológica que lo han determinado incluso los geólogos determinada por la influencia del ser humano en el planeta una huella que estamos dejando a través del suelo a través de los distintos componentes del medio ambiente y ya estamos cambiando el planeta y el mejor ejemplo de eso por supuesto es el cambio climático y en relación con los derechos humanos tenemos una gran batería de resoluciones de convenciones de declaraciones y también de sentencias extranjeras e internacionales por ejemplo el informe de John Knox el relator de derechos humanos especial que hizo un informe muy interesante estableciendo determinados principios también está en este momento el trabajo por un pacto global que buscaría reunir los principales principios del derecho ambiental bueno todos los avances en democracia ambiental y por supuesto soy viuda del acuerdo de Escazú que todavía espero que se firme ¿no es cierto? que tiene que ver justamente con esta relación entre derechos humanos y medio ambiente y hay una reciente también opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que justamente recopila muy bien esta relación interdependiente estableciendo que son necesarios es necesario un ambiente adecuado para poder gozar de nuestros derechos y del mismo modo necesitamos derechos para poder colaborar y contribuir con las políticas públicas también en materia ambiental bueno y dado este contexto en forma muy muy resumida ¿no es cierto? de estos avances que han existido en el último tiempo en la relación ya cada vez más clara indisoluble entre medio ambiente y derechos humanos y por supuesto hoy día hablamos de derechos humanos y cambio climático que es un tema muy importante les adelanto la hipótesis y la conclusión de lo que hemos observado que es más allá del que se ha llamado también enverdecimiento de la Corte Suprema observamos en realidad una interpretación de las competencias ambientales de los servicios con competencias ambientales de los instrumentos de gestión ambiental de carácter finalista y relacionado con el deber del Estado y la garantía constitucional ¿no es cierto? tenemos en el 19 número 8 un derecho y también un deber y eso quizás es lo que nos va marcando la pauta de las sentencias más importantes de los últimos dos años algunas de las cuales son por cierto muy desconcertantes para el operador para los abogados y abogadas que están ahí con todas estas siglas que los que no son expertos en materia ambiental a veces no entienden el ICE el ICSARA y toda esta y toda esta terminología ¿no es cierto? y reglamentación muy detallada bueno entonces vamos a no tenemos las imágenes pero vamos a mostrar algunas de estas conclusiones y algunos de estos criterios que se han establecido por ejemplo la propia construcción de obras de un proyecto fuera de lo evaluado configura en sí misma un riesgo de daño ambiental eso es Pampa Camarones 2017 otra conclusión de la que derivan dos recursos que se extrae de dos recursos de protección en materia de áridos sentencias muy recientes 27 de diciembre del 2018 y 22 de enero de este año la sola instalación de una obra sin permiso ni ingreso al sistema no solamente mire gracias la sola instalación de una obra constituye un acto ilegal y arbitrario y que no solamente conculca y afecta la garantía del 19 número 8 sino también otras garantías como decía recientemente Birgit del alto comisionado de derechos humanos también entonces la relación con el derecho a la integridad física y psíquica y también la igualdad ante la ley cuestión que es muy interesante y se relaciona con la certeza jurídica se ha criticado a la corte suprema y se critica a veces a los tribunales porque se entiende de pronto los instrumentos con una excepción que no es la que todos quizás entendíamos y esto tiene que ver también con la igualdad ante la ley y con la expectativa que tienen las personas de que sus derechos van a ser de que sus derechos van a ser respetados finalmente entonces la certeza jurídica tiene también dos caras certeza jurídica para la inversión pero también certeza jurídica en que el Estado finalmente me va a proteger ahí están los casos de estos dos casos de de áridos la otra materia son muchas conclusiones no las voy a poder detallar todas pero por ejemplo dar interpretación estricta a los instrumentos de gestión ambiental y hay así algunas sentencias que ante alguna duda ante algunas diferencias de interpretación de los términos de una resolución de calificación ambiental habrá que estarse aquella que es más protectora o más estricta en la protección del medio ambiente por otra parte el caso de central mediterránea no es posible la aprobación de un proyecto cuyos impactos no hubiesen sido examinados en su totalidad y eso por lo tanto vicia la resolución de calificación ambiental si es que los impactos en este caso impactos en los componentes en el componente de medio humano y sociocultural no ha sido completamente evaluado aquí viene una de las primeras sentencias más polémicas que fue muy criticada en los diarios que es la sentencia en relación con un recurso de protección en Papudo altos de Puyay y aquí lo que dice la Corte Suprema es que la mera ausencia de un proyecto que no esté en las tipologías de ingreso que establece el artículo décimo de la ley sobre base general del medio ambiente no exime de la obligación de evaluar los riesgos antrópicos y naturales de la actividad estábamos aquí esto era un recurso en contra de un permiso de edificación un permiso municipal lo que se estaba diciendo que en esta ejecución se habían producido diversos atentados a la flora a la fauna a los taludes y quizá lo más grave se habían obstaculizado las principales vías de acceso en caso de maremoto entonces aquí ¿qué es lo que dice la Corte? que más allá del análisis estricto de pertinencia en el fondo de ingreso de un proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental esto sería algo muy accesorio y ante estos riesgos importantes antrópicos y naturales el listado del artículo décimo no se puede entender en un sentido estricto ese listado en el fondo tiene aquellos proyectos cuyo impacto ambiental se presume y que por eso ingresan al sistema hasta ahora todos hacíamos ese análisis de pertinencia estricto y esto efectivamente es muy desconcertante y solo se puede entender en función de este deber también aquí hay una alusión de alguna forma al deber de coordinación y este deber de protección y de velar por la garantía es decir estamos ante obstaculizar evacuación de riesgo en el caso de tsunami entonces pareciera ser que la respuesta frente a eso sería la evaluación de impacto ambiental sin embargo esta es una sentencia que también desconcierta porque dice este proyecto tiene que ingresar entre comillas al sistema a través de presentar una carta de pertinencia para que se evalúe no es suficiente la evaluación que hizo el titular sino que para que se evalúe si este proyecto debe ingresar o no al sistema por lo tanto con una sentencia que es muy ambientalista si ustedes quieren muy protectora de los derechos humanos también tiene un resultado que puede ser todavía débil es sabido y averigüe hasta última hora no ha ingresado esa consulta de pertinencia que la corte que la corte ordenó ingresar y también puede ser que el servicio de evaluación ambiental le diga no en realidad no tenía que ingresar y ahí llega el efecto de esta sentencia pero sin lugar a dudas esto cambia un poco este paradigma y el entendimiento que teníamos de este listado supuestamente estricto 10 minutos profesora bueno ¿me quedan 5? sí ya bueno ya mencionó la ministra el caso de los humedales así que me lo voy a saltar también hay algunos casos interesantes de daño ambiental mientras la actividad que genera daño se siga ejerciendo es indiferente el momento en que el daño se hace evidente para efectos del cómputo del plazo de prescripción en materia ambiental se tiende a flexibilizar la legitimación activa y también ampliar el entendimiento de los plazos y esto va en un correcto sentido de acuerdo a lo que en mi opinión no es cierto a lo que es la tendencia internacional en relación con el concepto mismo de medio ambiente y este entonces plazo que establece la ley 19.300 que se cuenta desde la manifestación evidente del daño mientras el daño entonces se sigue manifestando se sigue manteniendo digamos ese plazo y no va a ser por lo tanto mientras se siga manifestando ese daño hay otras sentencias que se refieren con esta primera tendencia que mostró la Corte Suprema cuando entró en funcionamiento entraron en funcionamiento los tribunales ambientales de poder delimitar cuando es realmente competente la Corte Suprema y cuando no deben entonces los particulares dirigirse más bien a los tribunales ambientales también hay algunos aportes y esto no puedo dejar de relacionarlo con el proyecto de ley de delito ambiental que me tocó hace unos pocos días ir a comentarlo y que justamente se habla de crear un delito de daño ambiental o delito de contaminación y la duda es ¿dónde se pone el límite si pensamos en un delito de daño? Bueno es importante ver lo que dice la Corte Suprema respecto de cuando un daño es significativo porque para que proceda la reparación del daño ambiental que se causa dolosa o culposamente ese daño tiene que ser significativo y aquí tenemos criterios sustantivos de que es un daño significativo que no tienen que ver necesariamente con porcentajes sino que con múltiples factores y en relación con aquello que se quiere proteger le tengo miedo al moderador estamos avanzando muy rápidamente y quiero ir a otras de las sentencias que han sido más polémicas o quizás más sorprendentes una es esta en el caso de NAP también volvemos a Quintero tan azotada esa zona en este caso que viene del derrame ocurrido el año 2014 en la bahía de Quintero resulta que este derrame esto es un contencioso administrativo con la superintendencia del medio ambiente resulta que ese derrame ocurrió justo en una parte porque son proyectos antiguos en una parte que no estaba cubierta en una parte de todas las instalaciones que no estaba cubierta por una resolución de calificación ambiental entonces ahí la corte suprema le dice a la superintendencia del medio ambiente sus facultades deben ser entendidas en un contexto más amplio de la cautela del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación volvemos al deber de asegurar este derecho y no solo a las transgresiones al CIA entonces le dice en otras palabras usted no me venga con que en ese preciso lugar no hay cobertura su primera obligación es velar por este derecho por lo tanto usted tiene que fiscalizar y adoptar las medidas que correspondan la superintendencia le preguntó a la corte con un recurso de aclaración bueno, ¿qué hago? y la corte no le contestó pero creo que la señal la señal está muy clara digamos aquí estas razones adjetivas y accesorias ceden ante la garantía constitucional y ante la insuficiencia a lo mejor de nuestros instrumentos por lo tanto aquí también de alguna forma yo entiendo que hay un llamado al legislador y un llamado también a la potestad reglamentaria y a la interpretación y aquí bueno las autoridades con competencia ambiental entiendan sus competencias teniendo siempre presente este deber constitucional que les asiste este caso de Loprado ya lo vimos aquí también hemos destacado el principio de coordinación en relación con el principio de precaución en este caso y este es otro caso muy interesante también en que yo digo que la Corte Suprema lo retó a todos porque este es el caso de la marea roja de estos salmones muertos del cementerio de salmones en que habían habido autorizaciones y entonces aquí hay un llamado a atención a varias autoridades del servicio de pesca a la superintendencia del medio ambiente y les dice ustedes tienen que coordinarse más aún sabiendo lo que está pasando porque las autoridades tenían la información como en el caso de la municipalidad las autoridades tenían la información de los riesgos que se estaban presentando y sin embargo de alguna forma permitieron este vertimiento masivo de salmones muertos que causó un grave daño tenemos aquí al abogado de la Carmelita Descalza también este es un caso importante en que tiene que ver con acceso a la justicia ambiental un entendimiento de las vías recursivas y yo deliberadamente no quise hablar acá de la invalidación propia en propia pero si acá por ejemplo se ha reconocido que el comité de ministros tiene competencias para poder agregar elementos a la evaluación para poder disponer medidas cuestión que no era de todo clara y algunos pensábamos que no debía que debía mantenerse la evaluación y lo que estaba en el expediente se le reconoce al comité de ministros la posibilidad de agregar antecedentes y agregar medidas pero entonces como contrapartida de eso quienes han participado con sus observaciones en la evaluación de impacto ambiental no pueden quedar en la indefensión así que no tuvieron oportunamente la oportunidad de hacer valer sus planteamientos en relación con la decisión del comité de ministros que vino después del periodo de participación ciudadana este es un caso que no quería dejar de mencionarlo porque y sobre todo hoy que se acaban esta semana se aprobaron los principios de El Sinsky con una coalición de ministros de Hacienda convocadas por el Banco Mundial y tiene que ver con el principio contaminador pagador aquí en este caso que en realidad viene un reclamo de ilegalidad la Corte Suprema a propósito de una ordenanza que fue algo muy creativo que hizo en su momento el alcalde de Tocopilla de decir yo puedo disponer una ordenanza de aseo y cobrar por lo que ensucian y por las labores finalmente de limpieza por lo que ensucia la central termoeléctrica entonces la Corte Suprema acá le dijo invocó el principio contaminador pagador que es un principio reconocido en la declaración de Río y muy desarrollado en tratados internacionales y le dijo nosotros en el fondo cuestiona esta ordenanza pero no por el hecho de disponer un derecho de aseo sino que simplemente por la fórmula de cálculo y es muy explícita en decir que quise aplicar el principio contaminador pagador por lo tanto está dando una señal las distintas autoridades locales esto no prosperó pero está dando una señal de que tienen esas herramientas y que tienen que asignarse correctamente los costos de la contaminación bueno ya para ir cerrando entonces reitero a la izquierda ustedes pueden ver nuestras conclusiones y en cuanto a las perspectivas bueno podríamos ver a lo mejor un desarrollo en los próximos años mayor y creo que es posible que sea así si uno quisiera adivinar que va a ir pasando del recurso de protección en relación con las omisiones de los organismos del Estado también hay algunas preguntas que no están bien resueltas quién representa el medio ambiente quién representa las generaciones futuras hay otras jurisdicciones que están estableciendo la naturaleza como sujetos de derecho esto hay un llamado de la Corte Suprema finalmente indirectamente a cambios legislativos y a cambios reglamentarios pero el problema es que sobre todo cuando pensamos en cambio climático es que no hay tiempo y aquí lo dijo Greta Thunberg que está joven que ustedes probablemente habrán visto estos videos y me parece estas palabras muy conmovedoras cuando dice que los adultos dicen tenemos que darle esperanzas a la próxima generación yo no quiero su esperanza ni quiero que la tengan quiero que entren en pánico que sientan el miedo que yo siento todos los días y entonces quiero que actúen como si con su casa estuvieran llamas porque eso es lo que está pasando y eso es lo que está pasando hoy día con el cambio climático por lo tanto me parece que no podemos menos que esperar de la corte suprema una aplicación directa y un enfoque siempre orientado a los derechos humanos muchas gracias Valentina le corresponde el turno a continuación al profesor de la universidad de Talca Gonzalo Aguilar si muy bien buenas buenas tardes a todas y a todos quisiera agradecer en primer lugar digamos la invitación de la corte suprema digamos a señora ministra digamos por estar aquí junto a nosotros acompañando y a todos los ministros ministras digamos que están presentes la autoridad y el público en general voy a ir rápidamente por el temor del tiempo a la presentación yo había dividido esta presentación en dos partes en una primera parte general digamos con algunos comentarios acerca digamos de cómo había sido digamos mi opinión acerca de cómo había sido el desarrollo durante los últimos años la última década de la jurisprudencia de la corte suprema en materia medioambiental y luego iba en una segunda parte pasar a dar algunos ejemplos de cuatro aspectos que yo considero destacables esos cuatro aspectos los elegí yo arbitrariamente pueden haber otros aspectos muy interesantes pero yo considero digamos que esos son dignos de destacar pero digamos a raíz de las presentaciones del panel anterior me dio el bichito digamos cierto de hacer un pequeño comentario agarrándome de lo que cómo se terminó discutiendo digamos el panel anterior entonces este seminario se denomina jurisprudencia de la corte suprema en materia de derechos humanos de modo que yo entiendo que el contexto digamos de partida es los derechos humanos cuando hablamos de derechos humanos por lo menos como nosotros lo entendemos el sistema de fuentes digamos es doble al menos es decir digamos de dónde sacamos los derechos humanos y los contenidos que llenan esos derechos humanos tanto del derecho interno como del derecho internacional tal como fue señalado digamos en el panel anterior esto digamos tiene una apoyatura un apuntalamiento digamos cierto en ciertas doctrinas y teorías que se han desarrollado digamos cierto en la academia como son por ejemplo digamos cierto el bloque constitucional de derechos es decir digamos cierto la idea del bloque constitucional de derechos permite indicar que digamos cierto los derechos que rigen vigentes dentro del ordenamiento jurídico tienen al menos digamos cierto dos fuentes cierto el derecho interno y todas las normas que se encuentran en el derecho interno y el derecho internacional y todas las normas que se encuentran en el derecho internacional esto es muy interesante en materia de medio ambiente porque las normas que se encuentran en el derecho internacional en relación con el medio ambiente digamos son tanto digamos lo que nosotros denominamos digamos cierto hard law digamos como soft law digamos cierto es decir digamos por ejemplo la declaración de río digamos cierto sobre el medio ambiente del año 92, que es como la carta fundacional de la época moderna del derecho internacional del medio ambiente, eso sopló en principio, y eso es un útil, forma parte del arsenal jurídico utilizable por los operadores jurídicos al momento de pronunciarse respecto de un asunto en materia de medio ambiente. Dicho esto, mi primera observación era, yo he observado que hay una aplicación creciente, en forma paulatina e iradual, del derecho internacional en materia medioambiental, del derecho internacional de los derechos humanos, que es un área específica, y del derecho internacional del medio ambiente, que es otra área específica. Es por parte de la Corte Suprema en sus fallos. Esto no me llama la atención porque en otras materias distintas del medio ambiente, la Corte Suprema ha tenido como tradición el respeto y la aplicación del derecho internacional. Esto es bueno, pero falta camino. ¿Qué camino falta o cuáles son los problemas en este camino que hay que andar? Yo he avizorado dos, teóricos y prácticos. Cuestiones teóricas que es necesario seguir trabajando, porque son útiles al momento de resolver casos, controversias. Por ejemplo, yo he anotado aquí todo lo que tiene que ver con la doctrina de las generaciones de derechos. Ya se ha dicho en el panel anterior, así que me agarro de lo que dijeron en el panel anterior, que esa doctrina no tiene ninguna vigencia en el mundo moderno, porque todos los derechos humanos, sean civiles y políticos o económicos, sociales y culturales, todos son derechos. Por ejemplo, hay que trabajar más sobre el tema de la justiciabilidad de los derechos. Este ya no es un tema tampoco. Lo dijo la representante del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. De modo que, en realidad, habría que pasar a otra etapa. No discutir sobre la justiciabilidad, sino cómo podemos cumplir con el principio de efectividad de los derechos. Otro ejemplo, digamos, de discusiones teóricas que son importantes llevar adelante. La responsabilidad, digamos, de actores no estatales en materia de vulneración de derechos. Particularmente, digamos, las empresas. Las empresas, digamos, son las que están directamente vinculadas con violaciones del derecho al medio ambiente. ¿Qué hacemos con eso? Y hay una serie de normas, hay una serie de reglas que desde fines del año de los 2000, a partir del 2010 se han ido aprobando, que los estados los han aprobado. Y dentro de esos estados está el Estado de Chile. Entonces, ahí ha habido una voluntad, digamos, en someterse a esas reglas. Y, por último, yo anoté recién aquí, a raíz de lo que estaba escuchando, el principio, cuál es el nivel de exigencia que se le puede imponer al Estado, por ejemplo, a la superintendencia del medio ambiente, o a los particulares, a las empresas, en relación con la protección de los derechos, y en particular en relación con la protección del derecho al medio ambiente. Aquí hay un principio que se ha desarrollado en el ámbito internacional, que es el principio, digamos, de debida diligencia. Muy poco, digamos, utilizado, digamos, y sobre todo en las jurisprudencias internacionales ha sido bastante, digamos, desarrollado. Esa es una cuestión teórica. La cuestión práctica, en mi opinión, digamos, ¿cierto? Estamos hablando de los obstáculos en el camino que hay que seguir, creo yo. Dice relación, digamos, con el uso de las opiniones, ¿cierto?, autorizadas de entidades que nosotros vamos a nominar jurisdiccionales y cuasi jurisdiccionales en el ámbito internacional y que se pronuncian sobre los derechos, en particular sobre el derecho, digamos, ¿cierto?, humano al medio ambiente. Esas opiniones, por ejemplo, jurisdiccionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuasi jurisdiccionales, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿cierto?, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene pronunciamientos muy buenos, digamos, a propósito del cambio climático. Entonces, digamos, esos son útiles, ¿cierto?, son herramientas útiles, digamos, ¿cierto?, para el operador jurídico al momento de efectuar un razonamiento, cuando enfrenta un caso particular, para explicar por qué llega la solución que llega. Entiendo yo, digamos, ¿cierto? Esta es la visión, digamos, que yo proporciono. Entonces, digamos, desde el punto de vista práctico, existe una riquísima y abundantísima, ¿cierto?, cantidad, digamos, de herramientas como esta que están a disposición y que pueden ser utilizadas para fundamentar y apuntalar, digamos, un determinado razonamiento que conduce a una determinada solución. Segundo punto, el tema de la práctica judicial. Yo encuentro que es difícil en el ámbito del medio ambiente, ¿cierto?, por muchas razones, pero particularmente desde el punto de vista constitucional, yo soy profesor de constitucional y de internacional, así que esto me hace mucho clic. Por la redacción que tiene, digamos, el artículo 19, número 8, ¿cierto? Yo quizás la comprendo si uno hace un análisis histórico, pero encuentro que no es eficiente, digamos, para la época moderna. Primero, digamos, ¿cierto?, porque cuando comienza, digamos, como el derecho, digamos, esta es una formulación muy peculiar chilena, del derecho a vivir, ¿cierto?, en un medio ambiente. Entonces, inmediatamente se vincula, digamos, la noción de protección del medio ambiente con la noción del derecho a la vida, digamos, ¿cierto? Y el derecho a la vida es un tradicional derecho, digamos, individual. En cambio, digamos, ¿cierto?, el derecho al medio ambiente es un tradicional derecho, digamos, ¿cierto?, social, de carácter colectivo. Y eso tiene mucha importancia desde el punto de vista de quiénes son los sujetos legitimados activos, ¿cierto? Eso es un problema. Y el otro problema que yo le veo, que es una dificultad, es libre de contaminación, ¿cierto? Estamos atados, ¿cierto?, a la contaminación. Si ustedes ven, desde el punto de vista del derecho comparado, digamos, ¿cierto?, las consagraciones a nivel constitucional, digamos, en nuestro vecindario, no hay que ir muy lejos, ¿cierto?, en el cono sur, o las consagraciones desde el punto de vista del derecho internacional, digamos, no está el énfasis puesto, digamos, en la no contaminación o libre de contaminación, sino está puesto, digamos, en el medio ambiente. Esto es un tema de foco, de dónde se pone el énfasis al momento de pensar en el derecho, ¿cierto?, es el medio ambiente. Cuando hablamos de medio ambiente está el individuo incluido naturalmente, ¿cierto? Y, por último, apreciación general, yo creo, digamos, que el ejercicio de la función cautelar, digamos, de derechos que tienen los tribunales ordinarios, particularmente la Corte Suprema, es muy importante, digamos, afirmarlo y reiterarlo, ¿cierto? Esto tiene relación con la existencia de los tribunales especializados, digamos, ¿cierto?, ambientales. Yo creo que en el caso, digamos, del medio ambiente, de los tribunales ambientales, eso está enfocado fundamentalmente, digamos, ¿cierto?, en la parte más bien técnica administrativa, ¿cierto?, y dejan de lado un poco, digamos, ¿cierto?, esa visión que es desde arriba, que es como el paraguas que cubre todo, que es, digamos, el derecho que está consagrado a la Constitución. Y entonces, digamos, cuando hay un justiciable que golpea la puerta del tribunal, digamos, diciendo se ha vulnerado mi derecho, digamos, ¿cierto?, por tal o tal, o tal, digamos, actuación u omisión, ¿cierto?, pero, digamos, habría, digamos, simplemente que desencadenar el mecanismo de protección que está consagrado en la Constitución. Entonces, hay que seguir usándolo, ¿cierto?, y estar abierto, digamos, a seguir usándolo, en mi opinión. Esas son las tres cuestiones de carácter general, digamos, ¿cierto?, que yo quería… Y la última. Como hablamos de derechos humanos, ¿cierto?, una característica fundamental de derechos humanos es el principio de indivisibilidad. Eso, digamos, me interesaba decirlo porque se ha hecho alusión al derecho a la salud, al derecho a la vida. Naturalmente que es así, porque los derechos son todos indivisibles. Y entonces, cuando se intenta vulnerar, cuando a través de un acto o una misión se vulnera uno, indirectamente o directamente se vulnera otros más, ¿cierto?, digamos, y esto es porque los derechos son indivisibles. Entonces, aquí hay una especie como de cascada, no es el caso, sino que es el efecto, digamos, de la protección de los derechos. Entonces, la indivisibilidad. ¿Y por qué digo esto? Porque estaba anotando aquí, digamos, ¿cierto?, derechos que no están consagrados en nuestra Constitución, pero que están directamente vinculados, digamos, con el medio ambiente. Por ejemplo, el agua. El derecho humano al agua. Que no cabe en duda que existe el derecho humano al agua, digamos, ¿cierto? El derecho humano al agua, digamos, no está consagrado en nuestra Constitución, pero podría, por la vía del medio ambiente, digamos, ¿cierto?, intentarse una protección, digamos, del derecho al agua. O, pensaba, se me ocurría rápidamente, el derecho a la alimentación, ¿cierto? Digamos, tampoco está consagrado, digamos, por supuesto que es un derecho, esto está dicho en los pactos expresamente. Y podría, por el vía del derecho al medio ambiente, digamos, ¿cierto?, por ejemplo, pensemos en el uso de tóxicos, ¿cierto?, en la producción, digamos, de alimentos, ¿cierto?, podría, digamos, por la vía, digamos, del medio ambiente, protegerse también el derecho a la alimentación, etc. Esto requiere, en realidad, digamos, ser creativo, ¿cierto?, esto requiere, digamos, un enfoque, digamos, del derecho, digamos, creativo para buscar simplemente la solución, digamos, ¿qué significa? Digamos, ¿cuál entiendo yo que es el rol, digamos, cierto?, de un tribunal? Pues, hacer justicia, digamos, ¿cierto? Entonces, si hay un justiciado que hay que buscarle la solución. Diez minutos, profesor, le quedan cinco. Entonces, fotografía. Segunda parte. Cuatro casos, o cuatro aspectos que yo creo que son interesantes de resaltar. Uno, todo lo que tiene que ver con la interpretación conforme a la Constitución, es decir, la interpretación de las normas infraconstitucionales conforme a la Constitución, porque estoy hablando de las normas, digamos, de medio ambiente, ¿cierto?, y el principio, digamos, de las obligaciones positivas, algo se dijo aquí, digamos, ¿cierto? Segundo, digamos, el tema de los principios, digamos, ¿cierto?, los principios aplicables que aplica la Corte Suprema en su jurisprudencia. Por ejemplo, el principio preventivo o de prevención, como se ha mencionado aquí, el principio pronatura, digamos, ¿cierto?, o, digamos, es un principio muy relevante, que yo creo que merece ser mucho más desarrollado, está desarrollado, que es el principio del desarrollo sostenible o sustentable. Acuérdense ustedes que todos los estados del mundo se han comprometido para aquí, a 2030, cumplir con lo que se denomina los objetivos del desarrollo, digamos, sostenible o sustentable. Y si los estados están comprometidos, eso significa, digamos, que todos los órganos del Estado están comprometidos. Y, digamos, uno de los órganos del Estado es la rama correspondiente al poder judicial, ¿cierto? Y yo les doy un solo ejemplo que es súper interesante. Digamos, no hace mucho tiempo en Holanda, un tribunal holandés, digamos, ¿cierto?, adoptó una resolución donde, digamos, le ordenaba al Estado, ¿cierto?, ir más rápido en la carrera de disminución, digamos, ¿cierto?, de los gases de efecto invernadero para reducir… ¿Por qué hay que reducir los gases? Porque hay que evitar que aumente la temperatura dentro de cierto tiempo muy rápidamente, más allá de dos grados, digamos, antes se decía tres, porque eso ya significa, en efectiva, ir hacia el barranco. Y eso lo hizo el tribunal. Eso lo hizo el tribunal en Holanda. Entonces, aquí hay una labor, digamos, que realizar. Tercero, el tema de los famosos derechos de acceso, ¿cierto?, que le llaman normalmente los derechos procedimentales ambientales. Digamos, ¿cierto?, la Corte Suprema también se ha pronunciado magníficamente sobre esto. El derecho de acceso a la información ambiental, el derecho de acceso a la participación ambiental, y el derecho de acceso a la justicia ambiental, digamos, ¿cierto? Y cuarto, digamos, ¿cierto?, no voy a poder, porque como quedan cinco minutos, yo tengo una lista de casos, iba a explicar cada uno de los casos, pero estoy haciendo telegráficamente los temas que yo considero que son relevantes, donde la Corte Suprema ha hecho un aporte significativo, digamos, ¿cierto?, a la evolución de la protección del medio ambiente. Por último, desde el punto de vista del llenado de contenido, ¿de qué es este derecho? ¿cierto?, podemos decir, porque el derecho está enunciado ahí, ¿cierto?, el derecho de vivir en un medio ambiente de evolución, pero la Corte Suprema, a través de sus sentencias, desde mucho tiempo atrás, ha ido agregando y agregando y agregando y agregando elementos. Entonces, ¿como cuáles, por ejemplo? Evidentemente, digamos, que el principio de prevención, digamos, es decir, esta idea de que, digamos, ¿cierto?, lo que se trata como finalidad en todo el ordenamiento jurídico ambiental es de evitar que se produzca el daño, ¿cierto?, ¿cierto?, eso forma parte, digamos, del contenido, digamos, del derecho medio ambiente. O el derecho sustentable, es evidente que el derecho sustentable es la forma parte del contenido medio ambiente. Entonces, no se entiende medio ambiente sin desarrollo sustentable. Y si hablamos de desarrollo sustentable, hablamos del derecho al desarrollo. El derecho al desarrollo es un derecho conexo con el derecho al medio ambiente, ¿cierto? Y eso se puede desprender, digamos, ¿cierto? Aquí yo tengo, les puedo entregar, digamos, encantado, en la presentación, tengo una lista de casos donde la Corte Suprema ha hecho, en francés dicen petit a petit, ¿cierto?, muy gradualmente, pero grandes aportes para el desarrollo, digamos, y la construcción de todo este arsenal, digamos, ¿cierto?, de principios y reglas protectores, digamos, de los derechos humanos. Termino con mis conclusiones, digamos, rápidamente. ¿Qué creo yo que falta? Esta es absolutamente mi opinión personal, digamos, por dónde debe ir la cosa. Incorporar las visiones actuales acerca del medio ambiente, digamos, que provienen del derecho internacional, del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional del medio ambiente, que son dos áreas disciplinares que se cruzan hoy día en el tema del derecho al medio ambiente. Por ejemplo, hoy está claro que en el ámbito internacional de lo que se habla es, la non-venclatura es el derecho, ¿cierto?, a disfrutar de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. Ese es el término que proviene hoy día del derecho internacional, lo ha establecido el relator Knox, y se ha propuesto, estamos en eso, se ha propuesto la elaboración de un tratado, significa norma jurídica vinculante, de un tratado, digamos, ¿cierto?, que contenga, para que esté expresa en el derecho positivo, este derecho. Entonces, ese es el nuevo derecho. Porque esto es mucho más potente, digamos, que el derecho a un medio ambiente sano. Este es un derecho sin riesgos, y estamos en un mundo del riesgo, y estamos en el mundo del riesgo, sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. Por eso es que yo digo que la sostenibilidad forma parte, digamos, del medio ambiente. Segundo, creo que faltaría un poco más de usar o recurrir a lo que nosotros denominamos el hard law y el soft law. Sobre todo el soft law, porque el derecho del medio ambiente está construido sobre la base del soft law. Está construido sobre la base del soft law. De ahí nace, digamos, el derecho al medio ambiente. Tercero, yo pienso, digamos, cierto, que habría que revisar un poco, pero ya esto quizás se le corresponde al poder legislativo, los obstáculos procesales, digamos, para la protección, digamos, del medio ambiente, ¿no es cierto?, cuando me refiero a los obstáculos procesales es quién es el legitimado activo, digamos, ¿cierto?, digamos, sobre todo, es decir, tiene que haber una víctima que vaya a sufrir algún daño, digamos, cierto, o puede ser cualquiera, o puede ser un grupo determinado, digamos, quién es el sujeto, ¿cierto? Y con eso termino. Muchas gracias. Gracias, profesor. Abrimos brevemente la oportunidad de preguntas para los panelistas. Le reitero con mayor fuerza aún la posibilidad de que la pregunta sea breve, concisa y precisa, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Bernardo Toro, soy abogado en litigio, o sea, litigante, no perteneco a ninguna institución, pero quisiera hacer la pregunta de que, a partir de lo que se ha llamado la simbiosis entre el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos, es decir, la constitucionalización del derecho internacional y viceversa, y a pesar de lo que señalaron en la mesa anterior de la limitación que hay en el país respecto del control de convencionalidad, el derecho internacional y el derecho constitucional han agregado una serie, una batería rica, digamos, en materia de realización y justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Estoy pensando en el efecto y radiación a partir de la doctrina alemana de los derechos humanos, estoy pensando en la Declaración de Acción de Bienes del año 93, a partir de los principios que se establecieron rompiendo con el paradigma generacional de los derechos humanos, pero también estoy pensando en materia de lo que la ONU viene hablando a través de la Oficina de la Droga y el Delito, que es el tema de la seguridad humana, que es el trascender el concepto común de seguridad, referido a, sobre todo, el combate a la delincuencia tradicional, y entender que la seguridad que debe obligarse a los Estados a sus ciudadanos traspasa todos los derechos, con este efecto de horizontalidad y radiación de los derechos. En este sentido, ¿qué cabe, además del concepto general del tema del cambio climático, qué cabe acá para el medio ambiente dentro del concepto este de seguridad humana y cómo eventualmente podría incluirse vía toda esta batería, que aún es incipiente en el país, pero que podría de a poco agregarse para que exista una justiciabilidad que sea mucho más amplia de los pasos cortos que venimos dando hasta ahora. Eso. A ver, yo entiendo la seguridad humana en relación con el medio ambiente y sobre todo con el cambio climático, las consecuencias que podría tener el cambio climático en, por ejemplo, desplazamientos de población o ese tipo de cosas. Entonces, lo que se está estudiando es una serie de reglas o acuerdos entre Estados destinados justamente a establecer ciertos parámetros mínimos protectores de esas personas que normalmente son personas, grupos vulnerables, porque la gente que no es vulnerable sufre, pero sufre menos los efectos del cambio climático que la gente vulnerable. Entonces, se estudian una serie de reglas destinadas a proteger a esas personas, seguridad humana, cuando tienen que realizar algún movimiento, por ejemplo, o quedan en alguna situación desventajosa, a raíz de, por ejemplo, el cambio climático. Eso es lo que yo entiendo que está ocurriendo. Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Mi nombre... Gracias por la invitación. Mi nombre es Conrado Moyano. De las exposiciones en general, nace una inquietud, una reflexión, pero a la vez una pregunta. Es muy interesante el tema de la velocidad, ¿cierto?, que ha ordenado una sala de la corte de... De Holanda. De Holanda. Es un tribunal holandés. Al propio Estado. Por dos razones. Primero porque, socialmente hablando, una norma jurídica obedece a un cambio social que requiere una regulación dentro de un contexto y de un consenso, ¿cierto?, de pacto social o como queramos llamarlo. Esa velocidad de cambio hoy día es muy superior a la velocidad y a la capacidad que tenemos de hacer leyes. Entrar en pánico, por otra parte, como era expuesto al final de la primera... de la segunda presentación, me parece que nos puede llevar también a cometer errores en el camino. Si hay que asustarse, no hay que dejarnos estar. Entonces, esa velocidad para mí es importante, ese raciocinio también es importante. Y a la señora Ministro, y aquí nace la pregunta, o sea, el porqué. ¿Cuál es el rol que debe tener hoy día la excelentísima Corte Suprema? No desde el punto de vista del ejercicio de la Judicatura, que eso lo hace, lo ha hecho muy bien y se han dado muy buenos ejemplos, que sería interesante tener además, sino que desde el punto de vista normativo. O sea, hoy por hoy, sea la Corte Suprema, sea la Corte de Apelaciones o Tribunales de Familia, Tribunales Especializados del Medio Ambiente o lo que sea, ven la casuística del día a día. Eso no se puede perder. Y hoy día se está perdiendo. Son muy pocos los jueces que van al Congreso, pero van. Entonces, ¿cómo se proyecta esto al día de mañana? ¿Cómo lo ve la Corte Suprema? ¿De qué manera, no sólo con el mensaje al Presidente de todos los años, de cómo se ejerce, o los problemas que se han encontrado en el ejercicio de la Administración de Judicatura? Señora Ministra. Presidente, voy a intentar hacerme cargo de su pregunta en los términos que, claro, que yo la comprendí. Los tribunales, desde un punto de vista teórico, y está de más repetirlo, pero como para aislar la respuesta. La Constitución les entrega la facultad de fallar las causas y los temas que se someten a su conocimiento. Adicionalmente, tiene, la Corte Suprema tiene otras atribuciones, que no entre las de carácter económico, ni disciplinario, ni ninguna de esas, pero el artículo 77 de la Constitución establece que cuando hay proyectos de ley, que digan relación con la atribución de los tribunales de justicia, o con los procedimientos que se siguen ante los tribunales, es obligatorio pedirle informes a ellos. La Corte es un tema, eso es lo normativo. ¿Cómo se ejerce? Normalmente, el Senado o la Cámara de Diputados, cuando recibe, y a veces tempranamente en tramitación una moción, pide informe a la Suprema, y la Suprema muy comediamente lo informa. Ya se ha informado en el último tiempo los proyectos ambientales, de libre competencia, en numerosas materias, mociones que muchas veces simplemente quedan en el olvido, en el palabra. Pero eso es un sentimiento. Dentro de esta facultad de interpretar las leyes, ha habido tradicionalmente una doble corriente, en el sentido de que hay quienes piensan que el deber de la Corte en eso se guía estrictamente por lo que dice la Constitución, y que solo se debe informar la parte orgánica y la parte procedimental, y no otros temas. Sin embargo, eso puede tener variaciones, muchas veces sin falta. Ahora, ¿tiene facultades de orden normativo la Corte Suprema? No. ¿Tiene facultades de moción de proyectos de ley o de iniciativa participatoria? No. ¿Se ha planteado como posibilidad de que esto exista? Sí. Muchas veces más, como usted bien recuerda, en algunas cuentas públicas de los presidentes de la Corte Suprema se ha dicho. Pero nada existe. Y vuelvo a la premisa inicial. O sea, nosotros como jueces, la misión que nos encarga la Constitución es la de fallar. Aquí se ha dicho, y yo misma puse el ejemplo, de que nosotros muchas veces damos órdenes a los servicios públicos, ¿sí? Para proteger derechos resguardados por la Constitución, como una cautela urgente. Están a cargo de los tribunales. Seguramente en la presentación anterior se ha comentado la crítica tremenda que recibimos los tribunales cuando ordenamos que se otorgue un medicamento, se dé una determinada prestación en salud. Y nos dicen estar haciendo políticas públicas, ¿sí? Sí. Pero son cuestiones que nosotros las tenemos resguardadas o razonadas sobre la base que estamos cumpliendo un mandato, que es resguardar una garantía constitucional, y no introduciéndonos en cuenta. Pero cuestiones como las que se han planteado aquí, como lo que se dice en Holanda. Primero tendríamos que tener la posibilidad de pronunciar todo oficio. Nosotros que no podemos, que estamos de acuerdo no con una determinada actividad y que mejor se haga de una manera, o que los fondos públicos inviertan de otro. Porque hay un principio de separación de... Entonces, por eso que nosotros cuando se ponen los casos más con el... Y entramos al fondo, contorgamos toda la cautela... ...sean en el procedimiento constitucional que en paz, sea en otro tipo de procedimiento, porque las personas no solamente recurren a los tribunales por la acción constitucional. No que por otro. Muchas gracias. Tradicionalmente, no la tengo. Yo creo que vamos a poner término a la hora. Les queremos agradecer nuevamente, créanme que esto ha constituido un gran desafío para nosotros. Aquí se ha hablado de otros temas, como por ejemplo del agua. Claramente en la exposición que yo hice de la jurisprudencia, nos faltó el tiempo y mis colegas también yo creo que habrían tenido oportunidades. Vamos a quedar en deuda. Yo creo que hay mucho tiempo que más vale la pena revisar. La verdad es que nosotros sobre todo, bueno todas las salas de la Suprema, todas las resoluciones de los tribunales son muy ricas, pero en lo que se refiere a derecho ambiental tenemos un valioso... Le agradezco a la academia, al trabajo que hace. Creo que es un valioso... ...a conjunto, creo que así vamos todos aprendiendo y avanzando. A nosotros nos interesa que se conozcan. Pero de verdad. Así que muchas gracias por el interés de usted de estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Un aplauso para este último panel, por favor. Agradecemos a las personas que estuvieron en el salón, también a las personas que siguieron este seminario por internet. Y todas las presentaciones van a estar mañana disponibles en la página del canal de televisión del Poder Judicial desde mañana, poderjudicialtv.cl. Que tengan buena tarde. Gracias. 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 Gracias.